muy buenos días a todos como están en este vídeo vamos a instalar nuestro XBR 1080p 5 en 1, soporta todas las tecnologías vamos a hacer la instalación con el DVR de 4 canales para 4 cámaras acá tenemos el DVR viene con el manual de instrucciones y viene con el CD donde están los programas tanto para el PC están los manuales y están las aplicaciones para el celular también en la caja podemos ver el control remoto los tornillos para el disco duro vamos a ver el adaptador de corriente y el mouse para su manipulación este si lo vamos a utilizar más adelante vamos a instalar el programa en el PC para hacer la configuración del programa que se llama NDClient por acá tengo un DVR ya destapado como la parte interna podemos ver la tarjeta podemos ver el disipador podemos ver el ventilador el extractor de calor vamos a sacar las ranuras para instalar el disco duro vemos la conexión eléctrica del disco duro y la conexión de datos que es un DVR que tiene cuatro entradas para micrófonos tiene dos puertos USB tiene entrada RS485 tiene salida VGA tiene salida HMI y tiene salida de audio vamos a darle la puesta en marcha al DVR voy a conectar el adaptador voy a conectar el cable HDMI y voy a hacer la conexión de una cámara de nuestra cámara referencia 18-18-0198 es una cámara de 2 megapíxeles a conectarla por medio de videovalor UTP acá ya esta la conexión en el extremo de la cámara y vamos a conectar el adaptador de energía vamos a conectar a la luz vamos a esperar entonces a que inicie el sistema DASTRON bueno acá nuestro VBR ya está iniciando vamos a conectarle de una vez el cable de red cable que va conectado al modem del internet vamos a esperar a que inicie ya que esta versión de XBR vienen ya preconfigurados a la red la referencia es 18.0172 18.0173 y 18.0174 vamos a esperar a que nuestro deber encienda para iniciar con la configuración tenemos acá una ayuda una guía para hacer una configuración rápida del dispositivo entonces vamos a iniciar dándole siguiente como podemos ver acá nos muestra dos códigos QR el primero es para descargar la aplicación CAMBIUS y el segundo es el ID o el serial del dispositivo entonces esta descarga la vamos a hacer en un momento vamos a darle siguiente acá nos pide la contraseña del administrador para esta versión de XBR la versión de 2 megapíxeles la contraseña es del 1 al 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le damos OK podemos configurar el sistema la configuración básica la hora y la fecha 15 de septiembre son las 8 y media de la mañana tenemos acá el separador de fecha formato de hora 12 horas 24 horas vamos a dejarlo en 12 horas tenemos acá el idioma y tenemos acá la opción de sobreescribir o parar la grabación cuando el disco duro esté lleno por lo general por defecto de fábrica vienen sobreescribir cuando el disco duro esté lleno va a tomar el último día de grabación lo va a ir borrando y va guardando los nuevos cierto acá podemos colocarle un número al DVR o al XVR en caso de tener varios en un mismo lugar acá vemos el video el estándar de video o el sistema de video el NTSC recuerden que acá en Latinoamérica se maneja el NTSC acá vemos el autologout la salida pues del usuario el bloqueo otra vez de la cuenta recuerden que nosotros podemos crear varios usuarios y crearles permisos visualización monitoreo solamente reproducción que no puedan manipular nada del menú entonces esto es para que esa cuenta se bloquee nuevamente a los 2 minutos 3 minutos que cuando queremos ingresar nos vuelva a pedir la contraseña cierto y acá podemos darle un nombre al dispositivo podemos deshabilitar la guía para cuando se reinicie el DVR no nos vuelva a salir esta parte y le damos siguiente acá ya vemos la configuración de la red tarjeta red acá ya vemos que el DVR está preconfigurado por DHCP se autoasigna una dirección IP miremos que la parte de dirección IP y submascara no la podemos modificar aquí ya podemos ver que el DVR está configurado automáticamente al modem y tiene la dirección o se asignó la dirección 192.168.1.142 eso en el caso de este DVR es cierto entonces vamos a darle ok ahí ya quedaría nuestro DVR configurado obviamente no tiene disco duro ya en un video anterior hicimos la instalación de un disco duro a este sistema vamos a proceder entonces a hacer la configuración en el celular vamos a ingresar clic derecho menú principal vamos a ingresar a la opción de red y vamos a ingresar a la opción de nube acá la vemos acá me dice que debe estar activado la opción P2P acá me muestra la dirección IP la dirección IP del servidor de nuestros DVR en caso de que nosotros nos vayamos a conectar desde cualquier navegador solamente ingresamos a esta página www.dvrypc.net y con el ID del DVR que acá lo tenemos acá tenemos el puerto aquí tenemos el ID o el serial del DVR con este serial usuario y contraseña ingresaríamos desde cualquier navegador ok entonces en el celular vamos a descargar la aplicación cambios ya podemos ver yo ya la tengo instalada la voy a abrir la voy a abrir por lo general cuando la instalamos siempre nos va a abrir esta ventana cierto recuerden que es bueno registrarnos entrar por registro con un correo y una contraseña hacer el registro cierto colocamos el correo la contraseña que deseemos y vamos a crear cuenta una vez nos hayamos registrado volvemos a este punto y otra vez ingresamos el correo la contraseña con la que nos registramos y vamos a ingresar por login en este caso para el vídeo vamos a experimentar inmediatamente vamos a ingresar sin registrarnos porque es bueno el registro para crear un usuario en la base de datos en el servidor de nuestros deberes en caso tal con ese usuario y esa contraseña o ese correo esa contraseña podemos ingresar desde cualquier parte y tener acceso a nuestros dispositivos acá ya tenemos la aplicación abierta lo único que tenemos que hacer es darle en el signo más a escoger dbr y aquí ya nos muestra las opciones si lo queremos agregar por p2p o por dirección ip que en este caso lo vamos a hacer por p2p entonces en la primera opción vamos a colocar el nombre de nuestro deber vamos a colocar prueba y en la segunda opción es donde vamos a colocar el ID o el dominio tenemos dos opciones o buscar por la wifi que nos automáticamente nos encuentra el dbr que acá ya nos lo encontró o tenemos también le voy a dar atrás voy a cancelar para mirar la segunda opción que es escanear el código qr el dispositivo entonces vamos a colocarle prueba y vamos a escanear el código el segundo código que está en el deber ok perfecto ahí ya quedó escaneado ahí ya nos lo muestra es exactamente el mismo que nos está mostrando el deber en la pantalla lo siguiente que tenemos que hacer es modificar el usuario admin pues en este caso no lo hemos modificado y la contraseña tampoco la hemos modificado entonces del 1 al 6 1 2 3 4 5 6 ok vamos a seleccionar o que él automáticamente verifique la cantidad de canales o nosotros manualmente lo hacemos en este caso vamos a hacerlo manual vamos a escoger que es de cuatro canales le vamos a dar sí para guardar los cambios ahí ya guardamos nuestro dispositivo vamos a esperar a que nos muestre la señal en verde en este momento está en roja quiere decir que está sin conexión nos está conectando vamos a esperar un momento vamos a abrirlo para que nos dé conexión ahí ya como pueden ver ya tenemos la visualización de la cámara que conectamos en nuestro xvr vamos a leer un poco el menú que nos muestra la aplicación y acá podemos hacer pausa parar la visualización o reproducirla nuevamente ya podemos activar el micrófono en caso tal de que tengamos intercomunicador tengamos un parlante y un micrófono instalado en el dvr de acá activamos el audio caso tal de que tengamos micrófonos también instalados y cuando queremos escuchar las cámaras siempre van a abrir por un modo fluido de acá podemos modificar la calidad de la cámara alta definición o modo fluido que es una definición más una calidad más baja en las opciones de abajo podemos ver la opción para tomar fotografías que quedan guardadas en nuestro celular en la aplicación como podemos ver ya muestra que queda guardada o para tomar grabaciones podemos ver que está grabando estas grabaciones quedan guardadas directamente en nuestro celular y obviamente desde que el dvr tenga disco duro también se graban internamente podemos ver acá otra segunda opción deslizamos hacia la izquierda y ya vemos la opción del zoom o el movimiento de cámaras ptz vamos a darle atrás acá podemos ver la opción el dvr conectado en verde y la opción para reproducir los vídeos entramos acá seleccionamos el canal que queramos ver seleccionamos la fecha que queramos y le damos búsqueda enseguida el que va a ser él nos va a buscar y nos va a mostrar la grabación toda de ese día en este caso obviamente no nos muestra nada porque no tiene disco duro instalado en esta opción de la mitad es para editar el dvr en caso de que queramos cambiar de nombre o nos equivocamos en la contraseña o modificamos la contraseña o el usuario ya desde aquí podemos editar y volverle a darle sí para guardar los cambios desde esta opción podemos compartir nuestro deber a otro celular o a otra persona entonces descargamos la aplicación en otro celular le damos añadir le damos escanear código qr y escanearíamos este código para para hacer la para agregar el deber en otro dispositivo o si queremos podemos mandar también el id por twitter o por wechat o por varias opciones que nos muestran la parte inferior si quisiéramos agregar otro dispositivo le damos en el signo más y acá nos muestra las opciones de los dispositivos que quisiéramos instalar vamos a la parte de opciones arriba a la izquierda podemos ver los dispositivos que tenemos en este momento podemos ver las fotos o los vídeos que hayamos tomado en el celular podemos ver los ajustes el modo de reproducción o el tamaño de la foto de los vídeos perdón de las visualizaciones y podemos ver unas ayudas para manipular la aplicación y comprobar nuevas versiones del sistema esta es la última versión vamos otra nuevamente a dispositivos y ahí ya vemos él nuestra cámara bueno entonces vamos a hacer la configuración en nuestro computador bueno vamos entonces a instalar el programa en el cliente en el pc y vamos a ingresar también por la dirección local de nuestro 1.171 entonces vamos primero que para ingresar a la dirección ip local este computador está conectado también a la misma red wifi entonces por eso nos va a permitir conectarnos por este medio por la red local la red interna pues abrimos internet explore 192.168.1.171 en el caso de mi dvr me doy enter y espero a que me abra la interfaz ok aquí ya me la muestra usuario admin contraseña admin yo acá ya tengo instalado el código en caso tal de ustedes no tener instalado le va a salir un aviso diciendo que por favor instalen un archivito un activx deben de instalarlo y actualizar la página yo voy a ingresar le voy a dar login perdón me equivoqué la contraseña 1 2 3 4 5 6 y acá ya tengo acceso a mi dvr si le doy ok me conectaría automáticamente las cámaras yo sé que no tengo una zona instalada la voy a manipular vamos visualización vamos para parar las grabaciones las visualizaciones perdón la primera opción podemos ya reproducir en caso tal de que tengamos disco duro por tiempo por nombre o por tiempo qué tipo de grabación le damos todo solamente le damos fecha de inicio hora de inicio y fecha y hora de final seleccionamos el canal que queramos ver la grabación y le damos buscar o reproducción local la segunda opción vemos toda la información de las alarmas de las extensiones de movimiento que nos ha hecho el dvr la tercera opción del menú podemos configurar remotamente manipular totalmente nuestro dvr desde cualquier navegador podemos ver acá la configuración del sistema configuración de grabación canal 1 en este caso viene configurado por grabación continua a todos los canales esto lo vamos a ver en otro video vemos entonces la configuración de grabación configuración de alarma movimiento pérdidas o entradas de alarma o salidas de alarma configuración de sistema configuración general el primer configuración que hicimos en el dvr vemos la configuración de codificación configuración común que tiene la configuración de red que ya acá podemos ver que ya está preconfigurada desde el inicio la configuración de servicios de red todo lo que es la configuración ip de dns configuraciones de correo configuración de upnp la configuración del p2p la configuración de si tenemos un modem wifi conectado a nuestro dvr servicios en la nube acá podemos ver también el id y el código p2p de nuestro sistema y podemos manipular totalmente todo nuestro dvr lo podemos hacer una configuración remotamente entonces que pasa podemos iniciar el dvr conectarlo a la red y automáticamente con el programita que nos trae el cd podemos identificar la dirección ip de nuestro dvr sin necesidad de tener una pantalla directamente al dvr si solamente con un computador el dvr lo instalamos a la red conectamos el cable del modem y ya instalamos el programa tienen el cd para visualizar la dirección ip ok entonces acá podemos ver las configuraciones o las manipulaciones de las cámaras pcg configuraciones de colores vamos a activar nuevamente la cámara vamos a salirnos y vamos a instalar el programa nbclient vamos al cd que nos trae el dvr podemos ver acá el programa para el computador nbclient vamos a instalarlo en mi caso ya lo tengo instalado pero voy a reinstalarlo en la parte de atrás mientras inicia el instalador para mirar que más tiene nuestro cd tiene el manual de instalación el manual de este programa o de todos los programas en total tanto el del celular como el del pc acá podemos ver los manuales el manual del dvr acá lo vemos vemos el manual de la aplicación del celular cambus vemos acá una guia rápida de como manipular nuestro dvr acá ya nos estamos instalados vamos a instalar el programa mientras tanto ok siguiente siguiente y esperamos que termine acá en la última carpeta podemos ver el software del celular el aplicativo cambus podemos ver el código poder eso es una foto vemos que nos habla vamos a finalizar ok ya que hay instalado el programa vamos a finalizar como podemos ver esta página esta imagen es para escanear el código QR en el dispositivo para descargar también la aplicación cambio, entonces podemos ver que en el si está toda la información que necesitamos para hacer la instalación, una correcta instalación de nuestro deber, de nuestro sistema entonces vamos a abrir la aplicación NB Clean, aquí ya la tengo si me pide permisos, me voy a aceptar ok, yo ya tengo varios acá instalados, pero entonces vamos a hacer la configuración de nuestro sistema, lo primero que vamos a hacer es, la primera ventana es para visualizar en vivo, la segunda ventana es Playback, para visualizar las grabaciones remotamente o locales cuando graba directamente en el PC o cuando está grabando en el DVD se puede poner a grabar de las luces de las informas, pero en el PC siempre tiene que estar encendiendo el PC y con la aplicación abierta, el programa abierto la tercera opción es para configurar y para agregar los DVR o los sistemas, las cámaras IP que vayamos a instalar en el programa y en la cuarta opción podemos ver las opciones de configuración para la grabación en el PC, en este caso grabaría en el disco D, grabaría archivos de media hora, 25 minutos perdón, tenemos este espacio disponible y nos grabaría en estas carpetas, acá tenemos la configuración más avanzada del tipo de grabación en el PC acá vemos un submenú que es la configuración básica la configuración por grupos para identificar varios DVRs configuraciones de grabaciones, búsquedas o configuraciones locales y configuraciones de usuarios entonces vamos al menú no al su menú, sino al menú alteración del menú, que es configuración de dispositivo acá podemos ver que como el DVR está en la misma red ya nos encontró el DVR, 1.71 nos paramos encima de él, señalamos el DVR y acá nos muestra ya la información del sistema lo único que tendríamos que hacer es cambiar el nombre, prueba y la contraseña, recuerda que es del 1 al 6 y le doy guardar acá me dice que ya existe porque ya lo tenía previamente instalado y configurado voy a borrar los dispositivos que tengo configurados para que no haya ningún problema ok, ahí se quedó perfecto voy a volver a señalar ahí hay un dispositivo 1.71 le coloco el nombre yo modifico la contraseña y le doy guardar acá podemos ver ya nos muestra nuestro DVR no ven con una X de conexión vacía sino verdecito si vamos a la primera opción y abrimos nuestro DVR ya podemos tener la visualización de nuestras cámaras esta es la configuración local estamos configurados tenemos conectados mediante la dirección local del DVR si nosotros con este computador lo sacáramos de nuestra red ya no pudiéramos visualizar las cámaras entonces vamos a configurarla ya vía P2P entonces señalamos el dispositivo y le damos búsqueda P2P esperamos que él haga el escaleo ok, perfecto acá nos muestra que tenemos dos dispositivos nuestro dispositivo que vamos a agregar es el 1.71 modificamos la contraseña colocamos el número de canales que tiene nuestro dispositivo y le damos a agregar podemos ver acá le damos ya cancelar y podemos ver que aquí en la segunda opción ya me muestra el P2P de nuestro dispositivo acá podemos también modificarle el nombre en este momento colocamos prueba P2P y le damos guardar perdón seleccionamos el dispositivo modificamos el nombre y le damos guardar le damos cambiar perdón ahí ya quedó modificado podemos ver que tanto la conexión local como la P2P ya están agregadas vamos a abrir la conexión P2P y ya podemos ver que nos está dando imagen ya por P2P si podemos como les decía anteriormente conectar o llevarnos el portátil o el computador desde otro lugar ya mediante esta conexión ya la podemos ver remotamente desde cualquier parte la configuración P2P estos sistemas uno de estos DVR tienen también una opción que es un dominio ya les voy a mostrar voy a desconectarnos en mi portátil me voy a conectar al DVR y vamos a entrar al menú vamos a entrar a la zona de red y vamos a entrar a la parte que dice video podemos ver acá que me dice éxito de registro de dominios debe decir exitoso y aquí nos muestra el dominio de nuestro DVR en este caso es c822021 a 83 a 06 punto dvr ipc punto net yo con este dominio también puede ingresar directamente por la página dvr ipc punto net o puedo agregarlo al nbclient también entonces voy a hacer ese proceso voy a tomar una fotografía a este código muy bien vamos a conectar entonces vamos a nuestro portátil nuevamente vamos a la configuración de dispositivo y vamos a agregar manualmente un dispositivo aquí podemos ver agregar manualmente vamos a escoger dominio esta es la segunda opción vamos a colocarle nombre prueba dominio y colocamos el dominio que nos mostró nuestro DVR en este caso es el c8 22 0 21 a 83 a 6 punto dvr ipc punto net modificamos la contraseña y le damos guardar acá podemos ver que ya quedó agregado y ya está también el verde entonces con P2P o con este dominio podemos ingresar remotamente desde cualquier parte y podemos ver que aquí ya nos sale la cámara tengo la cámara abierta prueba dominio prueba P2P así lo vamos a ver prueba P2P y la local acá lo vemos en la parte de arriba vamos a ver que muestra las tres opciones configuración eso sería todo muchas veces eso sería la instalación de nuestros XBR al celular por medio de la aplicación Cambius y a nuestro computador por medio del programa NVClient en un próximo video vamos a hacer la configuración avanzada de estos sistemas feliz día que estemos bien